¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nasus Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Más tres en runes de la jeredición. Bueno, vas a ver qué tal. Va a salir como el puto culo con el trato con Timo Top. Y es el mayor counter de Nasus y... no sé. Va a ser una mierda. ¡Qué mala suerte! Es una normal, ajusta mi pie a Nasus. Joder, ya empezamos. Asqueroso. Nasus, un Timo, no, tío. O cualquiera menos Timo. ¡No, pero no vengas! Pues ya venía ahora, cabrón. Pues no me lo esperaba. Joder, no me lo esperaba, tío. Va, aún así. Tampoco creo que hubiéramos... Un gladiamos dicho que era... ¡Qué cabrón! Se ha curado demasiado. Digo, hago flash básico Q. Y no. No ha salido bien. No ha salido bien. ¡Oh, vi! ¡Vi aquí! ¡Ve aquí, eh! ¡Coño! Ah, vale. Más de usted. Bueno, Luli. ¡Adiós! Adiós. ¡Salud! ¡Eso! ¡Estoy muerto! Es que me he subido antes el polimorfo que... ¿El escudito? Quédate, sube bien. Ah. Va. O sea, estaba aquí la tía. Va a ir a subir... Pero es que está el gordo. Me queda igual... Tengo que formearme al menos, yo sí. ¿Sí? No, sí, la tía está yendo a... Vale, pero... Vale, va, va. Vale, va, va. Ok. ¿A tu red? Ay, lo siento. Creo que sí. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Aunque con Asun no me gusta perder mucho minion, pero... Vamos a ver qué tal. Ah, no, no, está en mid, está en mid. Vale, mira, mira. Me lastima. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vente a la top si puedes, eh, que es free kill. Ahora ya sí. Vale. Corre, corre, corre. Vale. Voy, eh. Va. Mira, va a poner guard ahora. Va a poner guard, vale, sí. No importa, de... Da, un momento, eh, un momento. Le entregué desde aquí arriba. Vale, voy. No. No, no, no te daba... Filmeo entonces. No, creí que le daba tiempo a escaparme. No, sí, no. Filmeo, por eso te digo. No es porque me preocupa más Rakan que Burgot. Es curioso. Sí, sí, no. Que se pague al revés, pero bueno. Sí. Estoy empanadísimo, un momento ya. No, 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 no. Vale, me he pilado, ¿eh? Va a P o a D? Va a P, ¿no? No, sí. Sí, va a P. Voy a pillar Rostro Espiritual, yo creo. ¿Cómo lo veis? Va a ir en bot. ¿Cómo lo veis? Sí tiene pinta de querer usar en bot. La verdad, para empezar bien. Aunque yo siempre, sea lo que sea, me suelo pillar un brillo, únicamente por el daño. Y farmear mejor. Eh, voy a guardear por... No está mal. Pero es que contra un timo, tío, es que es demasiado counter. Ya está, ya está, ya está. Estaba ya ahí, estaba ya ahí, estoy aquí seguro. Esperando que pushe. Voy a guardear desde aquí. Ok. Parece muy buena ya. El guarde había que sobrarlo, es así. Es que no me voy a acercar, claro. No, no. Ahora. Muere. Por cuatro de vida. Si quieres tirarle una cuba a esa oleada, pues, más que todo para que no se me van a estampar los clips. Se lo he echado a él. Wow, cómo mete ahora el cabrón. Era mal que me he pillado esto, tú. Joder, me acabé de meter una sumanta hostias ahora en un momento de cero coma. También porque ha puesto un ward en las hierbas. Y eso me ha jodido, pero... Ahora me curo. Lo bueno de Naso es eso, que se cura una puta barbaridad. Encima con la mierda esta. Ah, creo que me iba a comprar. Joder, macho, es que me ha dado ahí tres putos básicos. Una Q y... En cero coma. Madre mía. Cuánto amor me tiene ese timo. No, ahí no puedo farmear. Ay, qué coñazo. Puto timo, eh. Es que joder, hace un Gunter bestial. Y aún así le saco minions. ¿En serio? Lol. Me voy a combinar. Ve, 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 ve. Estoy, estoy, estoy. Buah, ya tiene setas, chicos. Ya tiene setas. Chon, chon, chon. No, que fail. Mola mía, mala mía. Fallece básico. A ver si aguantas. Ah, coño. No moría. No sé si le mata. No tiene ulti. Pero... No, creo que se lo puede matar. Si falle todo, pues... La jera puede hacer una mierda, tío. No, no, no vida. Yo soy gilipollas, soy gilipollas. No me jodas que me moro. Yo también soy gilipollas. Yo soy una puta de héroes, tío. Ya me vale. Eh, baja set, baja set, iros. Va a ser una doble. Vale. Va a ser mejor. Ahí está. Mira, 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 mira. Ahí, Timo. Tú rompe. Tú rompe rápido. Oh, en serio, estaba ahí aquí también. Oh my god. Hostia. Vamos, Vayne, enséñales quién manda, coño. Me lo llevo al menos. Bueno. Escucha, loco. No, no me esperaba. Bye. Estaba, estaba en el arbusto. Ya me imagino. Tú, 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 que se tira. A pusear medio top, porque está prácticamente... Sí, pusear top, mi cojón. Una mierda. Uy, que llevaba el micro abierto. No. ¿Habéis escuchado Aper of Ticks? Supongo. No. Aquí va. Te quiero ser pianista. Sí. Está practicando, eh. La verdad que tengo es que hace mucho que... Vale, vale. Ahí se va a hacer. Piripipipiri, piripipiri. Ah, vale. No. No, no, no. Me he preguntado a este... Uy. O sea que corre. Muy gordo. Muy gordo. Bien. Me he quedado el gordo. Yo feliz. ¿Ves? No, no. Es Zero, no. No, no. No, no, no. ¡Corre, corre, Luli! ¡Corre, Luli! Eh... Liblan... ¡Luli! ¿La vi hacia dónde se ha ido? ¿Hacia aquí? ¿O aquí? Ah, vale, está ahí. Zed... No, Zed no. Digo, Raskan iba por ahí. Es que no tenía la ulti en el smartcast. No, yo tampoco. La tenía en 10 segundos, si no hubiera entrado. ¿Qué es que Anze tiene el puto Teemo con la tontería? Joder... Ah, igual por de la torre normal. O sea, si están 4 en board, deberá ser normal. Sí, claro, aquí en top, jefe, lo tiene de gratis. Sí, claro, tiene que estar con ese Teemo que ha sido... ...también. Qué mala suerte. Justo me pide a Nasus y me sale un Teemo, tío. Es que qué puta mala suerte. Las cosillas que tiene la normales. Claro, que te sube un burro. Joder, tío. Ahora no estoy farmeando bien. Ven a ver si puede... Ah, vale. ¿O si será el dragón? Voy. ¿Las echas? No. Voy. Sí. A ver... Es que... Yo estuneo. Mona. No, déjale. 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 Dio, 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 dio. Sí, quiero perder, sí, quiero perder. Me lo ha farmeado, al menos. Acá en board no hay nadie. Lo que no he encontrado bien es la de... Sí, no. Lo he visto. Estaba ahí aquí, pero creo que... Sí, lo he visto, lo he visto. No, pero está bien, tío. No te raya, está muy bien. Me has dado una kill. Me lo he farmeado. Que tú no sabes lo que... Es una gozada. Farmearse un Teemo con Nasus. Es como... Jajaja. Sí, sí. Es algo... Es algo así. Es una gozada, chaval. Es un orgasmo, niño. Joder, ¿qué pasa en Mid, tú? Dol. No tiene TP. Cuando se me llenen de Mid, avisadme, ¿vale? Pues ya. Básicamente, sí. Sí, ¿tú crees? Me puedes subir. Creo que se van a bot, eh. Creo que se van a bot. Me fío de ti, eh. Me fío de ti, amigo. Uy, mira, ese C. Estoy yendo. A ver si viene por aquí en una de estas. Vale, yo estoy yendo, estoy yendo. ¿Qué dice? Vale, va. Perfecto. Buena. What's up? Esta era su... ¿Qué coño ha sido eso? 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 Joder, soy sexy. Soy sexy. Soy sexy. A ver. A ver si me puedo... Me hace ilusión, joder. Me hace ilusión, joder. Estoy intentando aquí... Voy de camino. Voy de camino. Pero asegurado que está en Mid, Blue, eh. Sí, 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 sí. Se lo está haciendo. Ahí está. Ahí está. Encima me farmé el Blue. Tengo Blue. Jajajajaja. Pau, ¿vale? Jajajaja. Jajajaja. Buenísima. ¿Veis ajapao? Digo, esa Vayne. Esa Vayne estuvo estuneada dos años. Ya, ya vi ya. No puede ser. Se escapa. Se escapa. ¿No? Se escapa. ¿Te acuerdas o qué? Porque Vayne se tiene que ir. No. Mejor no. Pues sí. Sí. Pero... Voy a intentar hacer una cosa. Voy a intentar bajar directo lo que puedo ahora mismo con las es. No, 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 dragón. Ven aquí, ven aquí. Estamos amigos. No tengo smite, eh. Cuidados, Ed. Cuidados, Ed. Cuidados, Ed. ¡Vamos, esas hostias al teclado! ¡Más fuerte! Madre mía, digo, hostias, ¿qué ha sido eso? ¿Le está metiendo puñetazos a las teclas o...? Con los dedos no son, eh. No, eso con los dedos no es. Sí, el micro, eh. ¡Jaja! 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 Ahí se puso... Mozart en... En B menor y empezó ahí... ¡Jaja! Por eso me muté. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jódete! Toma, Timó. Cominela. Me has matado con... Con el área de tu ulti. Sí. Bueno, creo que al final ha sido una Q. Es que he echado luego el frasco. I know. I know. I know. I know. Pero ese gordo. Ese gris gordo. Me mira a los ojos y me pide que lo... Pues te está yendo... Te está yendo a ruar. Te está yendo a ruar. Te está yendo a ruar. Bueno, déjamela ahí. Pues sí que suena como un red side, esa puerta. ¿Qué? No sé. ¿Por qué estás haciendo las cascos luego? Ah, no. Ah, porque me estaban haciendo daño con las gafas. Es que llevo mucho tiempo. Tienes mucha cabeza. Gracias. Un cabezón, sí. Qué simpático. Yo también te quiero. Ahora me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Te vas a rapearnos esto mejor. Ah, una vez que me mete la E. Uuuh, ahí te la ha hecho, eh. Oh, buena, buena. Nada más ese da... Oh, la mierda. Ja, ja, ja. No, chica. No, chicos... Ah, pues gonna vamos siete, siete. Lo único que lleva mucho su objetivo, ¿no?... Muchas torres y eso. Hm, se. Qué mierda, tío. Lle a poner un dragón. Que es lo único. Bien, ya está, entonces GG. Voy a top. De dragón al cielo. La acaba de matar, le jodemos eh. No, 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 no. Tiene, es que claro, el Liandri más prender, más su veneno queda 400. Joder. Hasta Z. Qué pena tío. Mira una Z, una Z 270 el prender y 208 el Liandri. Joder, la hostia. O sea, puf. Dios, pero que pasa ahí? Uyyy. Casi. Voy a intentar tirar esto rápido, voy a intentar tirar esto rápido. Tira, tira top porque esto ya está, hagamos lo que hagamos se va a caer. Por eso mismo, aunque vende la team ahora tocamela por así ya no puedo romper. Vamos a la proplane que hagamos esto se cae. No. Joder lo que le meto a la torre. Nada. Por dios. Vale, he roto top ahora. Uff. Están muy tocados de vida todos eh. Se van, se van a base. Voy a puxar esto más. Mira que está aquí. Y además hay un gordo, así que no puedo perderlo. Me habría gustado mucho más dejar fuera los gordo a Sabi, pero no he podido. Yo como jungla soy otro es que siempre intenta joder totalmente al jungla enemigo. Pensaba en ir a bot ahora. Buenas noches. Sí. Tienes un gordo medio. Tienes un gordo medio. Porque ya el bot, pues... Sí, en todo caso, sí. Ya en todo caso, sí. No sé. Maybe. Pero no hay nada que defender. No hay nada que defender. Bien. No. No. No, tira top en top. Perfecto. Me ha puseado bien, 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 bien. Voy. Voy, va. Voy a full. No más. Está mal muerto. Ah, qué pena. Qué cabrón. Qué asco. Está en eso lleno. Eh, te tienes que comprar anti. Tienes nivel 13 ya. Qué, qué. Qué, qué. Antisetas, ¿sabes? Ah, sí, sí. No, no sé tantos por ahí quiero. Sí, sí, sí. Voy a ir a ayudar a... Sí, sí, sí. No, no, no voy a ir a ayudar. Mejor. Es que van por culo. Puntitos de la mano. Uno, dos. Es que van por culo. Uno, dos... Uy. Te sube B, creo. Sí, es muy probable porque Timo se ha metido demasiado. No, está. Está allí, está allí. Estoy yendo, ¿vale? Y te van todos. Te van. Esté yendo, estoy yendo. A ver, sí. Félix se cuida ahí. Vale. Mira. Qué rico. Eh, a por cero. Joder, ponle... Oh, bueno, hostia Porque... Oh, venga Joder, lo que le he metido al bicho, ¿no? Lo ha visto, déjamelo, déjamelo Ha visto lo que le he metido al bicho y de repente le ha hecho a traer a pum Puta nassus, tío Es que es asquerosísimo, tío Adiós, la seta de Teemo me mata La seta de Teemo me ha matado, tío Y asco de setas Vete, vete, que estás marcado Uff Yo voy a seguir puseando esto Ya que estoy Eh, Draken 7, es de océano, yo sé Bien segura 336 cargas, eh Mmm, van a venir todo Uy, eso bueno, eso me ha ido un poquito La consería interesante porque nos daría sustain Nada, le he dado ese básico sin querer No, me jodas que se nos va FK este Vamo, no me jodas Una puta Viva Viva directo al red Esa, al red al viva ¿No? Bien Eh, no van, no van Pero... Joder, Jesús, te he visto al gordito por aquí y dicho, estoy muerto Vale, va, va Está Zeddy el gordo en top, ¿vale? Urgot Ahí salía el nombre Mmm, necesito oro, no Necesito oro Está Bid por ahí, donde tiene acá Bueno, no, espera, va a pushear, va a pushear seguro Si, si, si Me gusta el farm, me da más el gordo, ostras Ahí está Ah, del dragón, del dragón Estoy muerto Uy, pero no ha conocido mucho No, 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 este... Van juntos Van juntos De la mano Y van pillando así De uno en uno Si, eso parece Quiero ser a poner un guard y... Me va a pillar el... Bueno, sigo puseando Que están todos por ahí Sigo puseando a full, ¿eh? Si, si, pusea, pusea Porque están Rey y Rey juntos a coger kills No... Esas... Esas caderitas Madre mía No se guarda tener que haber puesto aquí, pero bueno Tiii... 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 Qué bueno Va, rompo todo, ¿eh, chicos? Sí, ahí, ahí Gana tiempo Que estoy rompiendo todo Es que con el nudo en su pasiva, corre Mira, aquí te van dos Perfecto No, no tanques He roto... La tier 2, ¿no? Perfecto Voy a hacerme el loot No, ahí se quedó un básico Ah, no Ah, no está Qué mierda Voy a hacer el nacer a ti, ¿no? No, no, no El loot Eh, mira a mid Ostias Espérate Me meto por ahí por detrás y una... Una Q No, con una Q 180... No, había una set aquí No me jodas Uh, menos mal, he dicho Al y me matan ahora Es que me gustaría Tiene el guarda lejano ¿Tiene ulti? ¿Tiene ulti? ¿Tiene ulti, Urgot? ¿Tiene ulti? Ni idea Vale Vale La torre fuera Sin minions Bueno, eso Eh, Leblan Leblan Vale, gracias Esa torre Y sí, tenía ulti Ah, me lo meto en los huevos, tío Qué asco Bueno, vamos a... ¡Ajajazeta! ¡Habia una puta seta Ajajajajaja ¡Asia tti ahoniden esta ahí! Te 2 No dejanos, que se os do expensive Que esto es una periodista Ahí ¿Qué coño ha sido la seta ahí tío? ¿Qué coño? Ni puta idea Voy a ir aparte la seta... Pues la hostchnup Los he puesto hace 5 menuro Me va a pillar la frente del oraculo Ahí está Precios Tengo TP, eh La ha tirado el top Tiro en top Vale, vale La ha tiro en top, eh Vale, intentad aí Pelar, pelar Pelar Bueno, si lo conseguís... Aguante... Bueno, sí, aguante... Aguante pento, que jodan... Aguantad ahí, que no tiren, que no... Ostia, esperate que matan a Vayne Uff, casi me matan Ostia, lo que meto ahora, dios Nada, mira, chicos, 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 estoy aquí en top Tranquilos Ya estará vuestro en Asus Haciendo el trabajo sucio Tiritiritiriti Buenas, chicos Joder, Urgo, tío, cómprate amigos, tío Qué asco me das Nooo El prender Pero tío, este Urgo, tío, ¿cuánto va? 4-1, ¿me cago en la puta? Tío Joder, tranquilo La idea de esa E era Tirarlos a las dos torres, no hacia ti Dios Si caerá en la torre de medio Es que no me van a dejar romper la puta torre ¿Qué pasa? No había alguien ahí Qué asco No es ni una Q, está un básico Ya, pero es que intento ir pero siempre hay alguien Como me parece que yo que se Urgo do algo Y me echa la ulti como antes muero Mira, está ahí en top Voy a intentar tirarla ahora, que me echa el bichito este Hay puto coming Hay puto coming Me la farmeo Bien Uy, coño, mira, vi Dejadme estos minions que voy a por ellos Eh, top, top, top Vete a top, ven En el plan si puedes Ostias, tu, 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 tu Help, help Toma, un trago, cariño Toma, muerete, coño No Tengo miedo Por si acaso hay setas, yo no me fío un puto Pero... Vale, buenas, chicos Voy a bot, ¿vale? No, 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 no me jodas, tío No, 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 no Vale, chicos, puse ahora ahí Que no va aquí, que no va aquí, que no va aquí, que no va aquí Bueno, Lulu, ya está, ya está Venga, Vayne, tú puedes Vamos Es que lo grabo La verdad, Vayne contra Orgoth Normalmente gana Orgoth, eh Por lo que mete y aguanta No te creas, eh Ya estamos tirando más a Letgame Ya no... Hace sí En Letgame sí que gana B totalmente Pero... En Midgame suele gana Orgoth Vale, chicos, estoy tirando esto, eh Ojo, y que es también Tema Orgoth Que has que llegar a ver Que curar el medio Mira, mira Mira, mira Esta es un Lu... Sí, perfecto Jódete ¿Cómo se la he hecho? ¡Vámonos! Buenísima Sí, te la he quitado Uh Vamos, Lulu Usted y yo No Joder Que asco da esto Joder Que bestia Nooo Te vengaré A por Timo Hay que vengarla Jódete Por mi Lulu Que bonito Jajaja Que bonito Jajaja A mi Lulu no le ataco a nadie y quita la daña Coño Jajaja Eh, mira, gasta la ulti Que guay Worth Nooo, que mal Bueno, gracias Adiós Bueno, gasta la ulti diciendo ulti Voy a formarme esto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Motiva? Te ha quedado ahí liada Jajaja Mira, 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 mira Ahí ya ¿Estás? Sí, sí, estoy yendo Pero no tengo mucho mana, eh Aviso Bueno, tú vas con Q ¿Sabes qué? Joder, es que si no es uno es otro, coño Y pisados Me han pa' culado Ah, pringao RUN Vale, vienen, eh Vienen Bueno, yo aquí me vienen Daba la vuelta ya Para darles de hostias Dragón Me farmeo la planta No, déjame, déjame No, a ver si no te farmeas La planta es el único objeto de la planta Ya, sí Bueno, va, va Bueno, le meteré tú la buena Q de Smite ¿O no? Tarde O matamos a Zed también Tarde Bueno, push medio Pyramid y Amid a base Y tiro TP Vale Vale Vale, tengo CC, eh ZZ, que diga Perfecto A ver, a ver, a ver Va a ser full tanques, está claro Esto Vale, voy a top, chicos Voy a top Pusharmid Y botan si podéis Está bien Aquí los pollitos Vale, al lado recto Vale, toma ZZ, que no me caen, eh, chicos O no No, no Eso ha sido muy buena ¿Te ha visto ni mis cerdas? Te he cortado la mirando en la base Cuando de repente veo que mi vida hace plan No me he dado tiempo con este dulcito Se te lo iba a poner por eso Se tenía que ver chaval Si yo estaba... Que guapo, que bonito ¿Cómo se lo he hecho? A empezar a parpadear en rojo y yo ¿Cómo se lo he hecho, por favor? La tormenta del sacador Que bestia, me están viniendo La tormenta del sacador Que bonito Mira, mira, a ver si eso lo hacemos No, 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 no Vale, está el bicho de río O... Uy, es lo que me ha curado esa mierda La hostia Vienen, vienen, eh Voy a tirar el link Voy a tirar el link Que no va a caer ninguno Es que no voy a poder, yo creo Bueno, mira, está aquí B Está ahí B, eh Joder Joder Joder, puto ulti No, no voy Que hagan una partida Muchas Vale, he roto el link Ya veis Cuidado, Luli Que hay una seta justo ahí Vale, perfecto Voy a pusear Venga, sí, puseando Estoy ya que estoy Luli No lo ha comido tú, eh O me la he comido yo también No me vas a ver Tiene la gracia este juego, David No lo puedes entender, tío Adiós, cuanta gente Ayuda RIP, totalmente Y Dark Es que no voy a ir por ahí Porque si no Y sube Van a venir todas Así, me ha gustado el de nadie Me pido Para, para ir a tirar Tiro, voy a tirar Pero Arriba No sé Ah Mi, 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 mi abató Rakan Gol Vamos No, no, no vayamos Mejor no vayamos Ya hay un altidón El exhaustivo Pero que no era otro Venga, a pelar Y me pillo la coraza No va a venir bien la coraza Al menos Bueno, es que este objeto Si hay tres campeones o más Otorga Joder, es que esto, hostia Protector Abre, ya está bien Hostia, el araje protector Esta de puta madre Que coño Pero vale Con coraza Que así corro un poquito más Eh, déjame a mi Dejame a mi bot Ahora lo que tengo que hacer Es puse al bot Tantos Casi todos Por el lado Dejame a mi bot Eh, chicos, chicos Guardar naso Dejame a mi bot Eh, Leblan Vete de ahí Vete de ahí Leblan Vete de ahí Tengo un kilobase Forward Vete ya Vete ya Cuanto antes Llegres a otra línea Leblan mejor Una Q Y un básico Acaso No voy a ser Que has grabado un flash Algo Viva La lógica De Le, le metes No, pensaba que le ibas a meter La, ahora La polimorfia Pues me la has liao Pensaba que le ibas a meter La polimorfia Mucho antes Vale, retraso A eso que le metas A un tubo Me mata Que cabrona Que hija de puta Mira como se ha quedado No jodido Tiene maia Tiene maia Si Que hija de puta Tiena Mira top Mira top Vale, va bien La cosa va bien Chicos Hemos roto todo top Ahí estamos con bot Hemos abierto el inhibi Así que Perfecto Y lo bueno es que tengo tp en 34 Así que en cuanto a sobra Tengo tp Ha sido worthy Ha sido worthy De cojones No, no, no A ver otra A ver otra A ver otra A ver si se come a otra Y nos ríamos Todos un poquito Te voy a pegar No me caso Lo siento dark Lo siento dark Vale, push army Push army Como si fuera tan fácil Que coño Que coño Voy pa allá Chicos Chicos Atentos Atentos al backdoor Podemos hacernos Y le cancelo Aprovechar Aprovechar Lo corre Y me voy pa naso Sí, le voy pa naso Contigo Les por esto Joder Dios Nasor Nasor O yo que sé Tienen que Spusear el bot Ay Lo mejor es que tengan Un warai Evan Urgo Que pena Que no tuviera El ZZ No lo tenía Tío Que pena Si no esa torre Habría caído Con el ZZ Vale, buena Chicos Ojalá tú Debes tirar A ver un piradín Si me voy a poner Mi sobrina También Voy a cerrar la puerta Que tranquilidad Tranquilidad Que tranquilidad Porque me he cerrado Antes la puerta Vamos a comprar la mercurial Para quitarme El segar Del Timo Que es lo que No está Y aparte Da un poco De resistencia Mágica Porque ese tío Chicos Drake Está todo por ahí Vosotros dejadme Que yo voy rompiendo Esas mierdas Voy a intentar Entrar por aquí Pues mira Timo está aquí Que coño Se hace Está aquí Te casi Full Te ayudo O puedes Yo nada Puedo Cuidado Que asco Danasus Vale A ver No Yo creo que Ya podemos Acabar Si no tenemos No Cuidado No Tranquilo Yo estoy yendo Gana Tiempo Gana Todo el tiempo Pero no me los atraigas Que me da miedo Gana Chicos Joder Y me tiran Es que macho Es que es un puto Canteo Tío Buenísima 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 Esa Lulu Buenísima Buenísima La verdad que ha sido una partidaza, a mí me ha encantado Lo hemos hecho todo muy bien Ya sabéis chicos, si os gusta el like Si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente